Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos en los cuales estamos trabajando con los distintos reinos de los seres vivos. En este segundo video del Reino Plantae vamos a trabajar específicamente con la clasificación taxonómica que nos ofrece Solomon en su libro del 2013. Espero les guste. Solomon nos habla de 10 filos de plantas existentes. Usa como criterios la presencia o ausencia de haces vasculares, la presencia o ausencia de semillas en el proceso de reproducción y si las semillas presentan alguna cubierta de protección durante su desarrollo. Los tres primeros reinos incluye a las plantas no vasculares con una generación gametofítica dominante. Se les conoce principalmente como briofitas y se consideran que fueron los primeros filos que evolucionaron producto de una alga verde ancestral de un protista, como habíamos visto en el video del Reino Protista. Más adelante evolucionan los licopodios helechos para cerrar con las gimnospermas y cerrar el proceso evolutivo con estas plantas vasculares conocidas como angiospermas. Estas plantas no vasculares conocidas como briofitas incluye tres filos. El filo briofita, el filo anthocerofita y el filo hepatofita. Se caracterizan por vivir en lugares muy húmedos, sombreados y son plantas muy pequeñas. Su tamaño no puede ser muy grande por esta ausencia de haces vasculares, es decir, ausencia de chilema y phloema. El siguiente grupo son las plantas vasculares que no presentan semilla. Presentan una raíz muy simple, algunos tallos y algunas hojas. Ahí ya presentan chilema y phloema como tejido vascular, sin embargo, no llegan a tener flores ni frutos. Al igual que el anterior grupo no son plantas muy conocidas. Los dos filos característicos de este reino son los licopodios y las teridofitas, en las cuales se encuentran las colas de caballo y los famosos helechos. Estos helechos cuyas hojas se les llama frondas y que en la parte trasera de las hojas podemos ver estos zoros, que son conjuntos de esporanquios, dado que estos organismos utilizan unas esporas como mecanismos de reproducción. El siguiente grupo tenemos a las plantas vasculares con semilla. Ahí tenemos a dos grupos. Las gimnospermas, que son plantas vasculares con semilla, que no está dentro de ningún fruto, por eso también les llaman de semilla desnuda o gimnosperma. Aquí tenemos a cuatro filos. Las coniferofitas, que incluye a todos los pinos y abetos característicos. Las cicadofitas, que incluyen a las famosas cicadas, y también tenemos a las nectofitas, que incluyen a estas plantas desérticas conocidas como nectofitas. Un filo característico de estas gimnospermas está el filo gingofita. Esta planta que tiene la característica de estar formada por una sola especie, conocida como gingoviloba. Una planta que dice ser, tener características con muchas propiedades alimenticias y es usada en muchos complementos alimenticios. Por último, tenemos creo que el grupo más conocido de plantas que son las angiospermas. Cualquier planta que ustedes observen en presencia de una flor y por lo tanto de un fruto característico producto de la fecundación de esa flor, pertenece a las angiospermas. Este filo, antofita, se caracteriza por tener dos clases. Aquellas plantas que sus semillas solo tiene un cotiledón y por eso les llaman monocotiledones. Y aquellas plantas cuyas semillas poseen dos cotiledones, que antiguamente les llamaban dicotiledonias, actualmente les llaman eudicotiledonias. En específico, estas son las dos clases dentro del filo antofita. Espero que este video les haya servido y no se les olvide darle un like y suscribirse a la página. Gracias.